y el alcance de parte de El Filipino. Vamos a ir a la presentación en el medio del cuadrilátero del pleito estelar en esta noche. Lo que estábamos esperando a través de ESPN Docout ha llegado el momento. Y usted será un testigo de la historia. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro combate estelar de esta noche. Esta pelea eliminatoria está pactada a 12 rounds en un nuevo clásico del boxeo entre Filipinas y México por el título Peso Minimosga de la Federación Internacional de Boxeo. The IBF President, el Presidente de la AFIB, Daryl Peoples. Championship Supervisor en ringside, el Supervisor en turno de Nueva York, Carlos Ortiz Jr. Your three judges scoring this bout in ringside. Sus tres jueces. De México, Rafael López C. De Texas, Joel Elizondo. De Puerto Rico, Rafael Ramos. And your third man, Ed DeBell. El tercero de la superficie para medir las acciones. De Texas, Larence Cole. Ahora bien, amigos que nos siguen a través de la señal de Azteca 7, la única y auténtica casa del boxeo. Y los presentes, estamos en vivo desde la arena, José Sulaiman. En la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ajusten sus cinturones! Interested to your first, the fighter standing in the blue corner. He wears the red trunks with black and white. He officially weighs in at 108 pounds. Presentando ustedes en la esquina Tecate Azul. Con pantanos y en color rojo, con negro y blanco. Con un peso de 108 libras. He stands with a record, a perfect one. 17 victories. No defeats. And 14 of those victories coming by the fast way of knockout. Presenta un récord de 17 victorias. Cero derrotas. Y catorce de esas victorias por la vía del cloroformo. Lavín Pito Panalo. Cero talo. Lavín Gapat Panalo, by the way, of knockout. Actualmente clasificado mundial número cuatro. He stands. He's ranked number four in the world. From Cebu City, Filipinas. Cristian Debaum. Araneta. And his opponent across the ring is standing in the red corner. He wears the Mexican color trunks. Green, white, and red. He officially weighs in the same 108 pounds. Y su rival en la esquina Tecate Roja. Vistiendo los colores mexicanos. Verde, blanco, y rojo. Con un peso idéntico de 108 libras. He stands with a record. Almost a perfect one. 20 victories. One lone defeat. And 12 of those victories coming by the fast way of knockout. Presenta un récord casi perfecto. 20 victorias. Una derrota. Y 12 de esas victorias por la vía del knockout. He currently stands number six in the world. Damas y caballeros clasificado mundial número seis. El excampeón mundial juvenil. El orgullo de Monterrey. Nuevo López México. Aquí está Daniel Sejitas. Valladares. Bueno, qué clase de presentación, ¿eh? Me encanta. Tremendo tiro, Rena y Chava. Efectivamente. Bueno, pues recordarle a la gente que Valladares fue rescatado por el boxeo. Decía que entre los 13 y 14. Campeón de peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo. Este resultado hoy por la mañana. Estamos preparados. 12 asaltos de acción y adrenalina. Pelea eliminatoria del título mundial de la PIP. Peso minimosca. Estamos preparados. Vamos a la guerra. Con el tricolor mexicano para Valladares. De rojo para Araneta. Peleador zurdo. El cuarto peleador zurdo que enfrenta. Valladares. Corrido. Los últimos cuatro han sido. Viene de una muy buena presentación. Valladares es el que toma ahora el control. Con el paso hacia adelante. Contracolpeo para el filipino. Lo presiona con la derecha y no lo consigue. Mucho cuidado con el gancho de mano izquierda por parte de Araneta. Sí, señor. Tiene poder. Tiene pegada. 17 victorias. 14 por la vía rápida. Lo arrincona. Con todo le da hacia la zona empática. Gancho, si el público lo aplaude. Está peleando en casa. Valladares en cejita. Movimientos de cintura. La derecha en gancho por parte de Araneta. Buena corpulencia. Los dos hidrataron bien. Decía Valladares que a diferencia de Araneta. No tenía una pegada tan bestial. Sin embargo, era machacador. Así que vamos a ver un combate largo. La mano izquierda allí llegaba con todo. Un relámpago que tiene este filipino. Para que sigamos. Cuidado con la izquierda de Araneta. Recordamos al filipino Flash. Nonito Donaire. 7 de noviembre contra Naoya Inoue por ESPN Knockout. Uy, que se vienen. Los mejores combates están aquí en ESPN Knockout para toda Latinoamérica. Un abrazo. Desde cualquier rincón que nos sintonice. Y acompáñenos en las redes sociales. Es Twitter, en Instagram. Y acompáñenos. En Instagram. Arroba Chava ISPN. Arroba Renato. Yon Bajo Bermúdez. Para que vean las fotografías ahí del Chava. Arroba Barbosa Box en Twitter. La tarjeta del juez internacional, Fernando Barbosa. Cuidado con los golpes de cabeza. En el primer asalto estamos a 12 vueltas. Pegadichos en las trincheras. En los percos que no llega a distancia. Importante para Bayadar es estar ahí en la distancia corta. Si le deja la distancia larga, Araneta va a estar bastante cómodo. Hasta ahora la estrategia de trabajar a los costados. Ahí va buscando ese gancho. Otra vez las cabezas. La izquierda, pero bien cerradito en la guardia. Cuidado. Lo tocaba por allí. Estamos en los últimos segundos del asalto número uno. Pelea pausada a 12. Contando bien las manos el filipino también. El encuentro. A ver qué trae cada uno. La estrategia, lo importante de este deporte del pugilismo. No ha sido precisamente un round de estudio. Se han estado tirando muy fuerte estos dos pequeños guerreros del ring. No lo acorta el cejita. Un round interesante, complicado. Ahí el operco que entraba en cortito. Bien rápido. La derecha que le deja caer el seca. De poder a poder cuando entramos en los últimos 10 segundos. Muy importante va a ser este cierre. Importante se viene el campanazo. Aquí está, no más del primero. Hacemos una pausa. Ya volvemos en ESPendo Caos. Estamos en la pelea. Vamos al segundo asalto. La pelea estelar de rojo para el filipino Araneta. Con el tricolor, el mexicano, el cejita Valladares. Oportunidad. El eliminatorio del peso Minimosca. De título de la Federación Internacional de Boxeo. Fernando Barbosa, ¿cómo tuviste la tarjeta del primer asalto? Un excelente primer round. Renato, vi a Valladares con un poquito levemente más activo. Proponiendo y caminándole perfectamente a Araneta, que es zurdo. Y levemente más efectivo a Valladares. Renato, 10 para Valladares, 9 para Araneta. Buena la derecha que entraba con todo. Un relámpago también que tiene la mano derecha. Allí el cejita en combinación de hasta tres golpes. La izquierda se lo soltaba también el filipino. Despodera poder y viene un cabezazo. Arriba y abajo. Fuerte cabezazo. Y vimos el rostro de dolor de parte de Valladares. Se avienta con la cabeza por delante de Araneta. Sí, lo conectaba bien con ese ganchito. Lo decía que tiene que tener cuidado con el gancho también de la derecha. Es parte del filipino. Y también de la cabeza. Dos veces envidió así como un torito. Ahí Valladares le dice. La altura, el alcance y yo creo que el poder también está a favor de Araneta. Uh, lo conectaba con la izquierda. Arriba y abajo. Otra vez. La cabeza otra vez. Está metiendo tremendos cabezazos. Y está pidiendo tiempo el referí. Ahora lo va a chequear con el médico. ¿Ves que hay corte? Dos veces. Hay tremenda inflamación. Vemos allí parte alta de la frente. Dice que sí, que está bien. Ahora debe venir un primer warning. Sí, dice que tiene que tener cuidado. Y la gente ahora upando a su pupilo. De poder a poder en el medio del cuadrilátero. Estamos en el segundo. La pelea estelar. En y es bien knockout. Estamos en Monterrey. Estamos en Nuevo León. De poder a poder. Ah, qué buena izquierda de Araneta. De izquierda de Araneta que lo paró en seco. Otro percón tremendo a la zona hepática. Riposte el mexicano. Una verdadera guerra. De truenos y relámpagos cayendo aquí en la arena. José Suleiman. Qué bien está atacando Araneta. Espera el error de Valladares. Y Araneta está contragolpeando bastante bien. Uh, ah, qué bueno. Muy bueno, venenoso de parte del mexicano. Y le gusta eso. Le encanta entrar ahí en la pelea en corto también al filipino. Lo hace payar. Lo pone contra las cuerdas. Las indicaciones que llegan de la esquina de Valladares. Desesperados. Cuidado que otra vez. Contra las cuerdas. El mexicano va por él. Plaspele en corto. Uppertón ahí. Ha llegado el fuego contra fuego. Otra vez. Uppertón muy bien. Lo ha conectado en tres oportunidades. Se lo repite ahora. Lo ha encontrado porque se va con la cabeza por delante de Araneta. Y le encuentra bien con ese Uppertón de mano derecha. Pero a la izquierda, ya lo decía Fernando Barbosa, el alcance del filipino le hace ser mucho, muy peligroso. Ya ha sabido asimilar esa izquierda de Araneta que tiene un gran porcentaje de knockout. Se va a terminar el asalto número dos. Estamos cerca en los últimos diez segundos. Aquí se vienen frente a frente los dos en la pelea estelar. Suena el campanazo y no más. Llegamos al asalto número tres. Esta pelea se pone bueno. Esto desde Monterrey. Fernando Barbosa, ¿cómo estuvo el asalto número dos? Un asalto bien cerrado, Renato. Pudo haber ido para cualquiera de los dos. Yo vi aterrizar a Araneta los golpes más efectivos. Por lo menos los golpes más claros y de poder. Fueron por parte de Araneta. Diez para Araneta, nueve para Valladares. Otra vez en el intercambio con todo, de poder a poder. Creo que estoy de acuerdo, Fer. Un asalto bien, bien cerradito, pero también de acuerdo con esa tarjeta. Y así creo que va a estar el pleito. Son doce vueltas. Ya lo decía Valladares, el primero que se equivoque va a pagar caro el precio. Y bueno, pues dicen que al zurdo se le gana con la derecha. Ahí empezó bien con la derecha Valladares. Ahora ya los dos calientitos en este combate. Asalto número tres. Con la izquierda, muy bien. El filipino, cómo maneja esa mano izquierda. Ahí se la lanzaba como upper también. Valladares ahora lanzando mucho más el jab. Mucho más activo con el jab. Cuidado con las cabezas. Peligroso el filipino con la cabeza. El peleador de mayor alcance es el que menos está utilizando el jab en este momento. Otra vez el golpe, cabezazo. Y ahora lo llena de golpes y le dice vamos, vamos a la guerra. Esperaba Valladares. Del poder a poder. Valladares esperaba. Aguanta, garganta, que guerra. Esperaba Valladares que Lawrence Hall le advirtiera de nuevo a puerta de la neta. Aprovechó el cabezazo de la neta. Se aprovechó, vio que lo dañó con el cabecejo y fue para arriba. Inteligentemente. Guapo este Valladares. Y vean, uppercut. Están de su gente. Tenemos una verdadera batalla de gladiadores. Una rivalidad tremenda. La clase de mano izquierda, venenosa, le explotó en el rostro al mexicano. Ya tiene dañado el ojo derecho Valladares. El cómulo derecho con la inflamación. Y sangrando por las pozas nasales. Pero no se va a entregar con todo otra vez. Y le dice vamos. La izquierda se la repite. Valladares va hacia adelante, lo pone contra las cuerdas. Aquí pegadito en nuestra mesa de trabajo. Tiene que intervenir el referí. Decíamos que esta será una batalla sangrienta y se la estamos dando. Y ha sido un muy buen round para la neta. El filipino. El percor del filipino también. Abajo para Valladares. El filipino sabe que en la coda del lobo tiene que noquear, ¿no? Sí. No tiene que dar ventaja en las tarjetas. No quiere sorpresas. Qué batalla y qué clase de acumulación de golpes por ambos. Un volumen de golpeo tremendo. Va sangrando también por la boca. La izquierda se la va a tatuar en el rostro a Valladares. Araneta. Decíamos que está invicto. Que no vino a pasear a Monterrey. Que vino a dar una gran batalla. Y sabe que en el boxeo el mejor juez es el knockout, como dice Barbosa. Le están pidiendo mayor movimiento. Que se la quite de encima. Ha sido un blanco fácil. Ah, qué derecha. Lo lastimó. Lo lastimó. Va atrás el filipino. Suena la campana. Nosotros hacemos la pause y volvemos. Saben que hay oportunidad de título mundial cerca. Cuarto round. Fernando Barbosa quiere escuchar la tarjeta del tercero. Importante destrucción de Araneta sobre Valladares. Un round completamente para Araneta. 10-9 a favor de Araneta. Inflamación. Ya decías. Vean cómo ese ojo derecho comienza a inflamarse. Abajo el castigo. En combinación contra las cuerdas el mexicano. Va con todo. Buscando al hombre ante su gente. En el cuarto pelea pautada. 12. Recibe la derecha en corto. Y otra vez la cabeza vuelve. Inflamado. Vean ahora también el pómulo izquierdo. El pómulo izquierdo con una inflamación tremenda. Sobre Valladares. Recibe la mano izquierda. Qué bueno es con la izquierda. Es una bomba que tiene allí dinamita todo el tiempo. Perdió el control. La concentración Valladares en el round pasado tras el cabezazo. Pues eso. Sí. Marcó diferencia. Marcó diferencia en la pelea. El castigo fue muy fuerte. Ahí vemos los dos están pisando. Se dio cuenta Araneta de eso. Y fue inteligentemente arriba de él. Ahora lo conecta. El filipino va hacia atrás. El mexicano se siente que hay necesidad de aprestar el acelerador. Matar o morir. No queda otra para Valladares. Se queja el filipino que le estaba golpeando por detrás de la cabeza. No interviene el referee. Moviéndose. Lo pone contra las cuerdas. Otra vez. Aguanta garganta que hay guerra en Monterrey. Están cayendo truenos y relámpagos. Y usted lo disfruta para toda Latinoamérica con nosotros en ESPN Knockout. Ojo que los dos están pisando. Pasos hacia atrás. Abrazo a toda la gente que se comunica con nosotros en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Presionando, Valladares. Pleito de cabina telefónica. Excelente tiro. Le habíamos advertido que iba a ser una guerra y se la estamos dando. Estos son los combates que queremos. Cejas, cejas. El grito de guerra del público aquí presente en esta arena, José Suleiman. Y un saludo a Félix Alvarado hasta Nicaragua. El campeón de la Federación Internacional de Boxeo que deberá defender ante el ganador de esta pelea. Con todo va el mexicano en la búsqueda. La cacería del filipino. Hasta 12-14 en combinaciones. Golpes. Y el filipino se siente cómodo ahí. Ahora contragolpea al mexicano. Con el upper. Ojo a la condición física de ambos. Será vital eso. Excelente tiro, chicos. La izquierda otra vez. Con toda la bomba que suelta este filipino. Se ha comido la izquierda en más de una ocasión. Valladares y la ha aguantado completamente y sin mayores problemas. Una izquierda que ha noqueado a 14 de 17 rivales. Pero la presión de Valladares le está dando dividendos. El filipino comienza a ir hacia atrás. Recibe con toda la izquierda y la derecha. Está el problema sin Valladares. Araneta con todo a tratar de hacerlo. Y va a poner el mexicano. Y lo dejó. Y no va a poder continuar. No va a poder continuar Araneta. Creo que no continúa. Le está diciendo el referí que tiene que salir. Y el médico le está pidiendo tiempo. Está en edición médica. Mandan a zona neutral. Hay mucho dolor. Vemos el gesto de dolor tremendo. Parece que no va a poder continuar. De Araneta. Y creo que la pelea va a terminar. Vamos a ver qué dice el referí. El referí es el que manda ahora. Está esperando la indicación. Dice que no más. Boleto gratis al país de los sueños. Cortesía del Ceja Valladares. No puede continuar. Y es una verdadera lástima. Después de que nos habían regalado esta batalla. Y va a ser victoria para el mexicano. Oportunidad de título mundial. Para el Cejita Valladares. Y usted ha sido testigo en ESPN OK. Qué tristeza. El rostro de Araneta. Es de... Qué bárbaro. Frustración. No lo puede describir. Es de frustraciones de tristeza. No puede continuar. Él sabe que estaba... Tenía que rifarse para sacar la pelea. Y del otro lado vemos... Vemos a Valladares en los hombros de su entrenador. Bueno, pues simplemente festejando. Qué impotencia. Impotencia es la que siente justo ahora Araneta. Y vamos a... Luego vamos a revisar... Vamos a revisar las tarjetas de Fernando. A ver cómo estaban las tarjetas hasta ahora. Pero una verdadera lástima cuando estábamos siendo testigos de una gran, gran pelea. Un gran cuarto round por parte de Valladares. Pudo haber sido un 10-8. Incluso yo lo tuve 10-9. Hasta... Hasta el cuarto round lo tenía empate, chicos. Y yo creo que era un reflejo de lo que estábamos viendo. Y se estaba calentando mucho más la pelea. Pintaba para hacer una verdadera guerra. Cuidados y entre las mejores del año. Y lamentablemente llega esta lesión en el hombro derecho. Interviene el médico. También estaba muy pendiente el referí. Y se toma la decisión. Junto a la esquina. De que lo primero es la integridad física de los peleadores. Y no podía continuar. Ahora, qué forma de perder el invicto. Lo puedes perder de muchas formas. Pero cuando es por lesión, debe ser bastante desagradable. En su momento le pasó a José Chonce Peda. También lo perdió tras una lesión en el hombro. Exactamente. Y bueno, pues ahora Valladares se debe enfocar simplemente en la pelea con Félix Alvarado. El campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Hay que explicarle a la gente entonces cómo se anota o cómo queda esta pelea después de esta lesión. Bueno, en realidad no salió por una lesión. Es hasta el cuarto round. No nos vamos a la tarjeta, sino que es un knockout técnico. Knockout técnico, exactamente. Así es la manera que usted lo va a ver en el récord del peleador. Aquí está la reiteración. El gesto de dolor, Renato. De impotencia. Tremendo. Y cuando comienza a él darse cuenta que hay dolor, que hay una lesión, el equipo también rápidamente detecta esta situación. Y nos habían regalado tremendos cuatro saltos emocionantes de adrenalina y acción. Vamos a ir. El resultado oficial. El resultado. El resultado. El resultado. ¿Y el resultado. ¿Qué? ¿Qué? El resultado. ¡Gracias!